El Señor nos habla a través de su palabra que nos llega en esta gran fiesta, solemnidad que celebramos, la solemnidad de la Anunciación. Y así entonces, queridos amigos, con esta solemnidad leemos al profeta Isaías en el capítulo 7, 10 al 14 y luego 8 al 10. En aquellos días el Señor habló a Ahaz en estos términos, pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió, no le pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo, escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamarán con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Queridos amigos, hoy en esta gran solemnidad de la Anunciación, es decir, la misma encarnación, el ángel, la gracia de Dios que viene y que hace este diálogo con nuestra Madre, la Virgen María. Y la respuesta final que será, yo soy la esclava del Señor. Y es aquí entonces, queridos amigos, donde se engendra nada más y nada menos que la vida, Dios que se hace parte de nuestra historia. Pero con esta primera lectura que encontramos del profeta Isaías que nos habla y nos cuenta sobre Ahaz, Pide una señal y yo te la daré. Pero sin embargo aquí de una forma no positiva es la que presenta el Rey Ahaz. No, no atentamos, ahí venían de yárabe, pero en el fondo, en el fondo, es no aceptar simplemente el signo y la gracia de Dios que quiere actuar en medio de nosotros. Opearegolañande, yára lleva y poshí. Baise y gopea lleva. Hay cuábe, me imagina, y sin embargo me dicen, no pediré ningún signo al Señor. Por lo tanto, escuchen casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres, sino que también cansan a mi Dios? Porque nape penai, nape jendui, andape jeseigina, como Dios está actuando en medio de nosotros. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para cada uno de nosotros y especialmente para nuestra comunidad. La presencia de Dios que se encarna y que entra en nuestra realidad. La bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.